Vamos a hacer el saludo de siempre, venga, luego yo, luego, ¿lo que haces tú? Hola de nuevo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, estamos bien y yo por aquí, lunes 29 de enero, para haceros la resolución del sorteo de los 9.000. Lo primero, gracias a todos los que habéis suscrito antes, durante y después del sorteo. Vamos que estén pacientes. Pues eso, que estamos muy contentos y muy agradecidos. Que nos encantaría que os tocase, aunque sea un boli a cada uno, pero es imposible. Así que le doy el móvil al ritmo, que le dé la vuelta a la cámara y que os vaya enseñando. Lo primero es buscar aquí mi canal y buscar el vídeo del sorteo, que es este, sorteo 9.000, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ahí. Le damos a los tres puntitos, compartir y copiamos la URL o el link o como lo queramos llamar. Y ahora aquí nos vamos a... Aquí ponemos, sorteado. Aquí el primero, sorteo simple. Aquí, sorteo de YouTube. Bueno, aquí pone que elija automáticamente un comentario de forma aleatoria de entre todos los publicados en tu vídeo de YouTube. Aquí vamos a copiar el link, o sea, pegas, perdón. Y le damos a cargar comentarios. Ya está comprobado que no haya comentarios fuera del plazo de lo que dijimos, ¿vale? Número de premio 1 y número de suplente. Vamos a poner 1 por lo que pueda ser con el ganador o ganadora. Le damos... Una, dos y tres. Claudia Ch... Perdona, a ver. Claudia Chiu-Naranjo. 41,99. Participo. Hola, Vanessa. Ojalá y tenga suerte. Un besazo. Y el suplente use... Obe... Bueno, esos números. Si alguien tiene ese canal, pues ya sabe que se tiene que poner en contacto. Sí, no, pero primero, Claudia. Este sería el suplente. Bueno, pues, Claudia, ha sido la ganadora del sorteo, de la freudora de aire. Ya solo nos queda, pues, comprobar que todo... Que te suscribas al canal, que has comentado en el vídeo, es obvio. Que le hayas dado a me gusta y, pues, eso, que esos eran los requisitos. Simplemente comprobar eso y que te pongas en contacto con nosotros, pues, de la forma que más fácil te sea a ti. Y, mientras no sea en comentarios, porque no nos vas a dejar tus datos públicamente. Así que, si tienes Instagram, pues, déjanos un mensaje por Instagram. O eso, o nos dejas tu correo o nos escribes al correo mío, que lo tenéis siempre en la descripción de los vídeos, ¿vale? Que eso, que yo me siento muy bien, porque me gusta sortear cosas, pero siempre me pasa lo mismo. Y es que, pues, me da pena, porque no todo el mundo se lo puede llevar. Y, pues, yo tengo cariño ya a mucha gente y me da cosa. Pero, bueno, si Dios quiere, pues, habrá más sorteos. Así que, pues, Claudia, que enhorabuena, que muchas gracias por vernos. Y que tengáis suerte las demás para los próximos sorteos.